Querido Fran González, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido un día más. Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Sinceramente bien, muy buenas vibras, muy buen contenido y sinceramente con ganas de debatir, con ganas de hablar, pero sobre todo disfrutar de una muy buena compañía y nada, un enorme like también nunca viene mal. Exactamente, darle like mi gente, los que lo estéis viendo en el canal de Fran, los que lo estéis viendo en directo en mi canal, los que los estéis viendo en el estreno o en el vídeo que vamos a subir de la tertulia, ¿vale? Darle like, suscribiros y ya sabéis que ayuda mucho a los canales, no solo al mío, al de todo el mundo, ese apoyo gratuito, ¿no? Ese apoyo gratuito que vamos a tener. Antes de meternos en faena, ¿qué tal lo pasaste esta noche, tío? Uy, no, muy bien, sinceramente, yo pocas noches me voy tan excitado a la cama, imagínate, yo sinceramente, no, muy bien, muy bien, o sea, creo que no... Bueno, vamos a ser sinceros, creo que lo merecían, porque después de haberse hecho un partido tan lamentable en las palmas y haberse infiltrado, está muy bien que den el do de pecho y digan, ok, me he tocado lo que viene siendo así, pero en Champions, cumplo, y cuidado, hay casualidades de la vida, también el partido ridículo de Liga contra el Valencia tiene algo en común, que también jugábamos contra el Alaccio en Champions, no sé, se llaman casualidades. Cuidado, cuidado, cuidado el partido del Mallorca, entonces, ¿eh? Cuidado el partido del Mallorca. Ahí, ahí, ese es el camino, ese es, ese es. Va a ser, el partido del Mallorca antes del Feyenoord, va a ser, va a ser complicadito, va a ser complicadito. Oye, buen partido, buen ambiente, goleada, yo no sé si por la expulsión o el partido ya iba a ser así, pero muy buenas sensaciones con prácticamente todo el equipo, ¿no? Sí, sinceramente, para empezar la alineación de Simeone fue la adecuada, creo que al final, al cabo, de poner de interior a Griezmann, creo que fue la mejor decisión, y le ha costado horrores ponerlo, y aquí ya lo veníamos hablando, decía, oye, Griezmann es el que puede defender mejor, pero cuidado, a lo mejor, asociativamente hablando, también es bueno, pero un partido, sinceramente, histórico, ahora la gente vendrá y dirá, no, es que Simeone, casualidades de la vida, la misma temporada, la mayor goleada de la Liga de Visitante, contra el Rayo Vallecano, y casualidad de la vida, la mayor goleada de la Champions League, pero bueno, el Atlético de Madrid de Simeone sigue siendo defensivo y aún así no sabe meter goles, ¿no? No, no, eso sí, eso sí, eso sí. ¿Se nota mucho este Atleti cuando tiene el balón y cuando no? Por ejemplo, a ver, aparte de lo que yo dije y lo que yo sigo pensando, que el partido de Las Palmas no le motivaba absolutamente a nadie viendo la final que teníamos contra el Celtic, Las Palmas no nos puso fácil eso de tener el balón, y este equipo parece que cuando tiene el balón domina, por lo menos es lo que yo vi ayer, sí que es verdad que lo vimos con un equipo como el Celtic rendido, con un equipo que veía que aparte de que el Atleti era superior, con uno menos justamente, no sé qué es lo que tú piensas, pero para mí justamente, con uno menos le iba a ser ya muy, muy complicado ni siquiera poder aguantar ese 1-0. Sinceramente, hay mucha gente que dice que la expulsión de Maeda justificada, porque hay gente que se atreve a decir que no era roja, bueno, que baje Dios y que me explica qué fue eso, pero el partido estaba muy bien encaminado, creo que se guardaron las fuerzas, creo que al fin y al cabo contra Las Palmas fue un ridículo, y me parece muy interesante porque el partido contra Las Palmas estaba totalmente nulo de trabajo, creo que carece de esfuerzo, pero no solamente hablo de jugadores, sino a nivel técnico, creo que Simeone ahí demostró que el partido a partido se acabó, sinceramente, y me dio, me molesta que me mientan, y a mí ese partido me mintió a la cara, porque ese partido fue totalmente estratégicamente planeado para el Celtic, que te ha salido muy bien, pero me voy tocado, porque creo que contra Las Palmas, con el juego asociativo, creo que el Atlético de Madrid es bastante mejor, no me lo creo, que García Pimienta le mejore el juego asociativo. Ahora, ahí está muy bien en los diferentes estilos, el Atlético de Madrid con qué es más cómodo, con la pelota o sin la pelota, estamos viendo de qué casualidades, cuando mejor juegas con la pelota, pues entonces me parece muy interesante cómo el Celtic llevó ese papel de decir, el Atlético me siento protagonista, y desde el minuto 5, el Atlético ya iba casi con un gol, en el minuto 6, minuto 5, de partido, estaba Griezmann que no podía más, jugador MVP del partido injustificado. Y aparte estoy muy contigo en lo que estás diciendo, porque creo que ayer la gestión, por ejemplo, de los cambios fue muy positiva, cosa que contra Las Palmas, para mí, también fue uno de los grandes errores de esa derrota. Ayer los cambios, tanto Lino con un golazo, como Saúl, que marcó gol y lo hizo relativamente bien, como Azpilicueta, como todos los que salieron, o Llorente, por ejemplo, también. Soy un chulo, no lo digo nada, porque es incalificable, porque tampoco hizo nada, hizo la amarilla tribunera y ya está. Se le pedía con ganas, aportaron cosas, no se notó mucho la ausencia de jugadores importantes al final y ese cambio de actitud de un partido a otro también se nota en la gestión de un partido y de otro. Al final y al cabo, los cambios para mí tienen más sentido, porque, claro, sacarte a Javi Galán y quitarte a Nahuel Molina, eso fue un cambio que olía, ¿no? Y me parece muy bien el tema de Soyuncu, al final creo que hay que darle mucho más protagonismo a la defensa, creo que Shaklar, como él le llama, que me gusta mucho, como le llama Shaklar, le puede dar un toque diferente a lo que viene siendo la defensa del Atlético de Madrid, porque muy bien Jiménez, me encanta el uruguayo, pero lo que está claro es que necesitamos un defensa constantemente a la altura, ¿no? Y sí que es verdad que Xavic tiene un partido bueno, tiene tres partidos malos, a Pelicueta no le da, y me parece de verdad la rueda de prensa de Simeone es totalmente perfecta, sí, y da algo que entender, y esto me parece muy interesante, ¿vale? Y da algo para entender, para, yo lo veo así, humilde opinión, ¿eh? Para las previas, dice, algo para aguantar el mediocampo, ¿no? Necesito equilibrio en el mediocampo, y dices, tú, ¿qué cojones estás haciendo equilibrio, no? Dice él, necesito un interior que bascule ofensivamente hablando y que también sea defensivo, ese puede ser Rodrigo de Paul, pero claro, Rodrigo de Paul está lesionado, y entonces necesitamos ese equilibrio para Barrios y Coque, y así Griezmann tiene ese papel, entonces me estás diciendo de que a lo mejor no podemos ver a un Rodrigo de Paul y a un Griezmann, no podemos ver dos interiores totalmente más asociativos, necesitamos dos interiores más de Barrio y uno más creativo, Claro, comparó, comparó, comparó a Antoine Griezmann con Rodrigo de Paul, en el fondo, o sea, en el momento en el que trabajan en prácticamente la misma zona, ¿no? Digo, deje de decir, de interior, cada uno en su lugar, pero yo entendía a Rodrigo de Paul por la izquierda, cuando le toca ponerle por la izquierda, ¿no? A Rodrigo de Paul. Entonces, bueno, el busca del equilibrio también, si no lo hubiera explicado, yo entendí de primeras, también necesito un 5, también necesito un 5 y necesito algún jugador ahí de contención, porque a lo mejor sí que es verdad que si Rodrigo de Paul no hubiera estado, tú tienes un 5 de garantías, tiras a Coque a un lado y podría haber sido otra cosa diferente, y a lo mejor incluso no hubiera jugado Griezmann, porque hubiera jugado ese 5, Coque a la derecha y Barrios en la izquierda, ¿no? Pero bueno, estos son especulaciones en un partido que tiene varios nombres propios, que te voy a preguntar un poquito, ¿no? El primer nombre propio que quiero que hablemos es Antoine Griezmann. ¿Qué más hay que decir de Antoine Griezmann? Qué lección, ¿no? Yo me acuerdo cómo se fue, toda la gente le criticó, yo me uní a criticarle, porque al final un jugador histórico nos escupió a todos en la cara, pero oye, allí vino con la meta de trabajo, esfuerzo y sacrificio. Ojalá muchos lo tengan, y yo creo que si no se hubiera equivocado, no veríamos a Antoine Griezmann tan espectacular, defensivamente hablando y ofensivamente. El partido de Griezmann de interior, sinceramente para mí, fue uno de los más completos. Me acuerdo de esa asistencia que hace casi medio campo, me acuerdo cómo prácticamente manejaba el juego, y yo soy de los que piensan, cuanto más pelota tenga Griezmann, más asociativamente es el equipo. Y hay que darle más protagonismo, que no te puede dar a nivel ofensivo, no pasa nada, este Atlético sabe jugar bien, vamos a darle más la pelota. Mira, me están hasta llamando, es Gil Marín, tranquilo, es renovación. Gil Marín para anunciarte la renovación. No, tranquilo Gil Marín. Pero bueno, que me parece muy bueno el nivel de Griezmann, y sinceramente me gusta. A mí el partido de Griezmann fue muy completo, y cómo se entendió con Riquelme, me gustó mucho. Hemos visto un nuevo Griezmann, quiero decir, un nuevo Griezmann, que Simeone prueba en esa posición, que ya habíamos visto en algunos momentos, la temporada pasada, que lo hemos visto en Francia, un nuevo Griezmann para, en algún momento, ponerle ahí más de un partido, porque yo, por ejemplo, el próximo día, quizá repetiría once. Yo, personalmente, repetiría once, pero, se va, ¿crees que Simeone va a usar, porque ha salido muy bien, esta nueva posición de Griezmann en el Atlético, ya como fijo, porque le veíamos viniendo a recibir, jugando, jugó donde quiso, la verdad, pero en esa izquierda, en esa banda izquierda, pegadito, ayudando a Rorro, o a quienes estén en el carrilero, ¿cómo lo veis? Yo, sinceramente, claro, Simeone, en el final es muy cabezón, y es muy de los suyos, pero yo, sinceramente, explotaría esa banda de Griezmann, porque, te puede dar cosas, muy diferentes, que sinceramente, y lo digo tal cual, como lo pienso, ningún interior, del Atlético de Madrid, a nivel izquierdo, te puede dar, lo que te da Griezmann en el mediocampo, y repetiría once, yo repetiría once, pero con un solo cambio, con un solo cambio, y ahí a lo mejor, puede haber más, más debate, más, menos, pero un único cambio, sí que haría, pero yo, sinceramente, Griezmann interior, creo que mejora, y que es una obligación, ponerlo en fase del partido, porque te da un juego, totalmente asociativo, y un toque de balón, para explotar más, ese delantero Morata, y ahora Correa, pues darle más protagonismo, porque claro, Memphis, ni está, ni se le espera, al fin y al cabo, está amazing. Luego vamos a hablar de Memphis, pero bueno, te lo adelanto, que, es que tenía el tweet aquí, puesto en el ordenador, pero como no lo puedo tocar, dame un segundo, te lo miro, porque hablando de Memphis, ha dicho Pedro Fullana, que va muy poco a poco, para evitar recaídas, y para ver, si cuando vuelva, puede hacerlo sin lesionarse, no van a correr ningún riesgo, y por eso volverá, cuando crean que es seguro hacerlo, ahora bien, a Memphis lo tienen totalmente escondido, no sacan ni una foto, el otro día sacaron una historia, ayer, pero bueno, en fin, otro de los nombres propios arriba, es Morata, Morata, lo hemos estado analizando, esta tarde, con la gente de Atlético Stats, bueno, unas estadísticas de locos, y me han hecho esta pregunta, que a mí, grande San Crisca, a mí, me, me sale a hacértela, ¿no? ¿Crees que Morata, va a ser así, regularmente, o que en algún momento, va a llegar ese Morata, que no le salen las cosas, vamos a llamarlo así, ¿no? De forma positiva. Sí, que sea menos irregular, yo creo que sí, porque al final y al cabo, estamos hablando de que, quién nos lo iba a decir, de que Morata está a día de hoy aquí, porque ningún equipo italiano, quiso pagar esos 20 millones, el máximo goleador de la Champions, con 5 goles, superando a varios jugadores, como Haaland, ¿va a seguir así? Yo creo que no, es muy complicado que siga este nivel, creo que al final y al cabo, se va a estancar un poquito, y me da a mí, que se va a bajar el nivel, cuando vuelva a Memphis, porque al final, yo creo que Morata, cuanto mejor le vas, con menos competencia, entonces a lo mejor, cuando vuelva a Memphis, y ya ve ahí el puesto, que le puede complicar un poquito, que yo creo que no le tiene que complicar, porque estamos hablando, del mejor delantero, a nivel de números, de Europa día de hoy, quién no lo iba a decir, Albaratito Morata. Albaratito, que buena, Albaratito, esa es buena, Albaratito, porque Albaratito se iba a ir, Albaratito se iba a ir, sí, 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 ahí las dejo. Oye, te pregunto por aquí, por el chat, antes de que vayamos, Frank, para ti, ¿qué es mejor jugador de Griezmann? ¿Cuál es el mejor Griezmann que has visto? 2016, 2018, o actual? yo te diría que el actual, yo te diría que el actual, menos goleador, el otro era más decisivo, pero es que este juega como Los Ángeles, sí. Muy buena pregunta, Jaime, sinceramente, yo creo que este es el actual, y estamos todos conformes, porque es diferente, yo le pregunto también al chat, gente, gente del chat, ¿cuál es para vosotros, el mejor Griezmann? También, cuenta, cuenta. Yo sinceramente creo, no sé la gente a qué puede opinar, porque sí que es verdad que en el 2016, estuve en su pick, 2018, joder, a la mundial, prácticamente, ¿qué más puede haber? Bueno, balón de oro, ¿dónde está? Podría haber sido, ¿no? Claro, no, pero bueno, no pasa nada, si no vistes de blanco, no mojas, independientemente de ello, yo creo que Griezmann a día de hoy, por su juego asociativo, y con lo que se implica, para mí no hay ninguna duda, de que estamos casi en el prime de Antoine Griezmann, ¿no? Al fin y al cabo, Simeone lo volvió, a recolocar, y su manera de trabajar, lo dice todo, al final que a un jugador que te da asistencias, que te da goles, y sobre todo más complicado, que hace jugar, y sobre todo muy bien, a un supuestamente Atlético de Madrid, que le faltaban ideas de juego, para mí no tiene nombre, y para mí es excelto, parece espectacular el nivel de Griezmann. Sí, sí, tremendo, tremendo. Para mí sí. Dicen por aquí, yo me quedo con este de ahora, es bueno, en todo, incluso el portero, el Griezmann actual, difícil, entre 2018, y en el día de hoy. Bueno, está muy decantado a lo que estamos viendo ahora también, pero porque es otro, es el mismo futbolista, porque te sigue marcando goles, no es quizá tan, 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 tan goleador como lo era en su momento, pero, 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 es más asistente, es más que hace jugar al equipo, y eso, ¿no? Y reconduciendo a Morata, decían por aquí, Morata el año pasado, 15 goles, 3 asistencias, en 2.400 minutos, este año, 12 goles, 3 asistencias, en 1.090 minutos, cuidado, eh, cuidado, eh, y, y también vi otra, y ya estamos aquí, vamos, estilo, estilo Atlético Stats, pero, en rojiblanco Stats, te digo otra más, llevan más goles, que fueras de juego, eh, ole, es verdad, 12 goles, 9 fuera de juego, es verdad, que esa imagen me la ha pasado, ahí estamos, me la ha pasado Adrián Barrios esta, esta tarde, antes del directo, y me he quedado yo como, no sé cómo tomarme esto, bueno, dice, tú juzga las estadísticas, un 39% de acierto a gol, tremendo, tremendo, eh, más nombres propios, Jiménez, Jiménez, Jiménez es un nombre propio, tremendo, ¿no? Ayer, para mí, hace un muy buen partido, le hacía falta, eh, y encima, casi mete un gol, al larguero, sinceramente, creo que Jiménez, es que, da rabia, porque al final, yo creo que estamos aquí todos, de acuerdo, ¿no? Y hasta, el más cabezón está de acuerdo, conmigo y contigo, Jiménez, le queremos todos, y cuando muestra un poquito de su nivel, nos enamora al final, futbolísticamente hablando, porque es un jugador excepcional, y cuando quiere, y cuando está, pues es espectacular, yo creo que al final y al cabo, si Jiménez mantuviese la regularidad, que, que, que tiene un jugador, que es no lesionar, sería uno de los mejores de, de Europa, sin duda, me encantó el partido, pero estoy totalmente, ya, eh, con la dosis, para ya estar mentalizado, de, bueno, se va a lesionar dentro de, X semanas, entonces, muy bien, pero, quiero pensar que no, ayer lo sustituyeron y tal, y quiero pensar que, que no, el que parece ser que no se va a lesionar tampoco, es Witzel, que, que le ha pasado a Witzel, o sea, ahora mismo, podemos catalogar a Witzel, como el mejor central del equipo, Witzel, protagonismo con la pelota, junto con Mario Hermoso, o, en fase de partido, siendo ancla, de otro central, o, subiendo con otro, medio campista, y, más al, más al medio campo derecho, me parece, muy bien, y creo que Simeone, ha sabido, dónde colocar la brújula, tanto como izquierda de la bola, para jugar con Mario Hermoso, tanto lateral como carrero, incluso, con Witzel, solamente le falta, ya para tocar ese triángulo, el lado derecho, y veremos a ver si puede ser Jiménez, o nuestro querido Farquhar, ojo eh, yo, le tengo fe a nuestro amigo Lord Farquhar, pero, 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 bueno, que no me acordaba, Jiménez asistencia y casi gol, y, la chilena de Witzel, verdad, la chilena de Witzel, yo, sigo, sigo alucinando, ¿no? Y por último, en este, en este bloque de nombres propios, Koque, Koque, yo, quizá a lo mejor he sido injusto con él, pero, al final, yo siempre lo digo, yo, quizá las estadísticas las dejo un, un, a un lado, yo intento entender a la Leti, eh, desde lo que me sale de dentro, y quizá yo veía que Koque, muchos partidos de Champions, sobre todo, estaba superado, últimamente estoy fijándome bastante más en él, pero bueno, lo de ayer es que es una cosa tremenda, es el jugador que más corre, corre 14 kilómetros, casi 14 kilómetros, y es el sostento del equipo, el otro día, en cuanto que se fue, el Atleti fue mucho más vertical, sí, no tuvo tanto peligro, o sea, no tuvo tanto, tanto, tanta relajación, o tanto pase y tal, en el medio contra las palmas, pero, es que, este, Koque, es el ancla de este equipo, es que es necesario, este, este jugador, y le has dado, pero perfecto, le has dado perfecto, porque, Koque, es espectacular, Koque, muy bien, pero corre mucho, ¿qué pasa? Tiene ya 30 y pico años, ¿Koke te va a aguantar X meses? No, entonces claro, al final vemos a un Koque, totalmente sobrepasado, y le exigimos demasiado, casualidades de la vida, 2023, se dan cuenta, esta directiva majestuosa, para que después diga Medina, de que, si me dice, se va a ganar con una Champions, pero es que sin invertir, que me lo expliquen, el tema, por ejemplo, de que, fichen un 5, porque al final, Koque no puede jugarlo todo, Koque es espectacular, sí, Koque es muy bueno, pero necesita descanso, y hay que saber cuidarlo, porque al final, Koque, Koque de más, es que, Koque da mucho más minutos, recorridos, entonces al final del cabo, si tú lo desgastas, estamos ya, en noviembre, en enero, febrero, ya está totalmente fundido, y al final vemos que, le sobrepasan físicamente, es lento, es tosco, pero es normal, porque al final del cabo, su jugador ya, más de treinta y pico años, que tiene más desgaste, y sobre todo, que tapa carencias de otros jugadores, porque Koque, tiene compromiso, que otros no tienen, es duro, pero es así, pero también, cuidado, se le exigen, porque es el capitán, ahora que tiene que hacer la directiva, ponerse pila, y decir, ok, necesito reforzar este 5, ya que no me lo traje en verano, porque, no quise invertir, que se pongan ahora, porque, si hace las cosas, medianamente bien, bueno, no sé si Net1, nos veremos, o no nos veremos, pero por lo menos, para competir, da esta plantilla, y Simeone lo ha demostrado, al final, tácticamente, porque le ha sacado jugo, y para mí, el problema de Simeone, y muy rápido con esto, creo que, es el, le preguntaron hace poco, en una, en no sé dónde le preguntaron, le dije, oye, este Simeone, ¿qué es lo que mejor tiene? para mí, el aprendizaje constante, de la plantilla, porque un Simeone, que no sabe jugar tanto, a un Simeone, que es demasiado asociativamente, y es demasiado táctico, y polivalente, 5-3-2, 4-2-2, 4-4-3, lo que sea, tac, ritmo, ritmo, me parece muy bien, por eso me parece lamentable, y me parece que los mete a la cara, cuando dice, partido, partido, contra las palmas. No, y, y, y tienes toda la razón, hay mucha gente que piensa como tú, yo no, porque, la filosofía de Simeone, lleva siendo así, 12 años, era del partido partido, pero sí que es verdad, que a mí, para mí, el partido ha partido como tal, no murió en las palmas, murió ya hace, un par de años, por lo menos, en algún partido, pero se nota en estos partidos, la, la falta de, la falta de motivación, y, me jode tener la razón, pero al final, es así, ¿no? El final es, es así, que, escucha, eh, dime, dime, te he hablado de, 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 de nombres propios, ¿no? Te he hablado de nombres propios, pero me he dejado dos, me he dejado dos, nadie se ha dado cuenta, y yo me he dejado dos nombres, que son, ah, ya, estamos ahí, a ver, puede ser uno, tú juegatela, dime dos nombres, yo voy, yo voy a jugar, pero hay que, hay que extender ahí un poquito, puede ser uno que le guste la samba, ¿puede ser? Lino, 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 Free Lino, hashtag Free Lino, y después el otro, el cantelar, el interior, nuestro querido, Bravo, 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 decían hoy en marca, que Simeone tiene un dolor de cabeza, en el, en el carril izquierdo, bueno, pero, pero, pero empezando, empezando por lo de ayer, Rorro para mí hace un partidazo, aunque en la segunda parte, sí que es verdad, que cae un poco, pero hace un auténtico partidazo, lo intenta, desborda, defiende, regatea, bueno, va al, va al cruce, va al choque, luego en la segunda parte, pues, a lo mejor el cansancio y tal, pero lo de Lino, sales, 25 minutos, o 30, 25, 30 minutos, metes un golazo, y lesión, das dos asistencias, bendito problema, ¿no? estos dos chavales, ¿qué te parecieron? ¿qué te, estás, estás de acuerdo conmigo, lo de, lo de, lo de Rorro? Sí, vamos, cómo no puedo estar de acuerdo, si casi siempre son, pero espectacular, creo que el bendito problema, bueno, bendita afición estará contento, ¿no? Este bendito problema, los benditos aficionados, que de hecho nos ven, un saludo a los benditos aficionados, a Peto y compañía, benditos jugadores también, me parece una competencia totalmente ejemplar, y sobre todo, me parece muy bien, de que Riquelme haya aprendido a defender, y yo no me pensaba, de que defendía incluso mejor que Javi Galán, y el he visto muy bien, en algunas ocasiones, y muy bien ofensivamente, pero es que Lino, te sale de lesión, y te mete un golazo, y lo intenta, Dibla, y me parece espectacular, y me parece muy interesante lo que dice, lo que dice Simeone Rueda de Presa, no, es que Dolor, en la banda izquierda, pero también dice, bueno, pero es que también, en la banda derecha, ahí hemos visto que puede jugar Riquelme, no sé si en la banda derecha, pero es que, Riquelme y Lino, para mí, los dos tienen que jugar sí o sí, en el once titular, para mí. Cuidado, esa es buena, es lo que te iba a preguntar, el debate, porque te veo venir, el debate, veo venir, el debate ese, Rorrolino, son compatibles, aquí dice, ¿ves? Pueden jugar Rorrolino a la vez, uno en cada banda, sí, para mí son compatibles, pero, yo veo que Simeone, a ver, ya no es que no se atreva, sino que no le pega mucho, poner dos jugadores tan ofensivos, y más ahora, habiendo encontrado, ese grima más interior, ¿no? Y quizá, a Rorrol a veces, se le va también mucho, el mirar, mirar, mirar a portería, y tal, que no es una crítica, es simplemente de que, cuando tú juegas de carrilero, yo entiendo que tienes que subir y bajar, todo el rato, que el otro te cubre la sesión, que entiendo que se cubrirían bien, y que se ayudarían bien, pero quizá Rorrol en ese sentido, creo que se saldría un poco más de posición, si lo pones de interior, porque querría ir a portería, ¿no? En cuanto a Lino, ayer lo hizo muy bien, aunque fuera de carrilero, ayer lo hizo muy bien, y, le veo quizá más, como ese perfil, más Griezmann, sin tanta necesidad, de ir tan directo al área, ¿no? Para mí pueden jugar los dos juntos, pero dudo mucho, que Simeone los ponga, los ponga juntos, y bueno, esto nos lleva a, como dijo Simeone ayer, a la rueda de prensa, que ellos dos son como más carrileros, más llegadores y tal, y que Galán es como más lateral, bueno, pues en un equipo en el que no juegas con laterales, Galán está más defenestrado todavía, ¿no? Totalmente, porque es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Es que Javi Galán hay que venderlo en enero y tal, bueno, Javi Galán, cuidado, porque al final y al cabo, vamos a tener dos carrileros muy buenos, pero al final Simeone también, en una fase de partido, te pone a Mario Hermoso de lateral izquierdo, y hay veces de que Mario Hermoso no cumple, y Witzel tiene que ponerse de central izquierdo, entonces, claro, a lo mejor Javi Galán de lateral izquierdo, en fase de partido, te puede dar muy buenas sensaciones, pero es que Javi Galán, yo lo siento, pero es bastante, ha tenido poquitas oportunidades, pero es que Simeone es demasiado así, y cuando hay competencia, y al final, Javi Galán tiene la peor suerte del mundo, tiene la mayor competencia con una posición, entonces al final, al cabo, si fuese central, tiene tres, miocampista tiene tres, pero siendo carguero necesita una, y están Riquelme, están Lino, y ahora veremos también, cuando vuelva Reinildo, a ver cómo puede gestionar eso, porque claro, Mario Hermoso también está muy bien, ¿quién se va a poner? ¿Cómo va a volver Reinildo? Mandaba después de una lesión, bueno, lesión, una falta de Carvajal, que vamos, que el carnicero de Chamartín, pero ¿cómo va a volver? Entonces son bastantes incógnitas, y es muy interesante el once que puede poner contra el Villarreal. De eso habrá que hablar más adelante, porque todavía quedan unos días, vamos a saborear un poco la... Sí, partido a partido, sí, bueno, vamos a saborear un poquito más la victoria, pero, pero, también, nos dejó como, nos dejó como un... yo no recuerdo, porque la verdad que no me acuerdo mucho de la rueda de prensa, porque estaba embobado escuchando todo lo bien que hablaba, y todo lo que hablaba sobre todo, y de ese momento no me acuerdo, pero por lo que dicen aquí para ponerle la banda derecha por Molina, algo dijo Simeone, que también le valía. Entonces, imagínate en algún partido que necesite Molina, descanso, o que salga directamente con Rorro en un lado, y Lino el otro, nos quitamos a tener que poner a Marcos Llorente, por ejemplo, de Cargillero Diestro. Totalmente, ahí más pilla el vuelo, eso es, porque dijo la rueda de prensa, no, es que vimos ya, contra las palmas, que Riquelme jugó de lateral, jugó por la parte derecha, ya hemos visto ese tipo de competencia, y yo te digo, una competencia para Nahuel Molina, no lo veo nada mal, porque al final, al cabo, una acumulación de minutos, se nota que al final, al cabo, el argentino, pues está totalmente lastrado, y yo también te digo algo, prefiero poner a lo mejor, fíjate lo que te digo, un Riquelme, antes que un Llorente, porque al final Llorente, puede darte muchas cosas, a nivel de super, explosividad, por su toque, por su compostura, por su físico, en un medio campo, que a lo mejor, el otro rival, está bastante más desgastado, y ahí le podemos meter mano, me parece bien. Pues sí, pues sí, y la verdad que, la verdad que, que tenemos una gran suerte, que el debate es muy positivo, en este, en este momento, con ese tema de bien, brevemente, sin entrar en el debate, porque es un debate, que no quiero tener ahora mismo, si mañana pudiera estar Reynildo, ¿qué harías? Brevemente, no quiero debate, rápido, banquillo, banquillo, simple, vale, pues ya está, banquillo, banquillo, bueno, pues, es un debate que no, yo creo que Reynildo vendrá para, vendrá para, para después del parón, también si quieren hacer las cosas con él, tranquilamente, se quieren hacer con calma, porque es una lesión grave, pero la competencia que tienen ahí, bueno, turnándose con hermoso, lo veo yo más, yo lo veo turnándose más con hermoso, sí, yo también, porque al final, es muy interesante, el tema del carril izquierdo, no es tanto como el, como defensivo, es más, jugar como carrilero, ahí está, es que al final, yo no sé a la gente que, claro, no se saca lo del carrilero, no tiene ningún sentido, para mí, porque al final, hermoso, hermoso, se posiciona mucho más, cuando Reynildo ya no está, y al final, da ese do de pecho, decir, ok, pues vale, me toca a mí, y, porque al final le toca jugar, pero, en un 5-3-2, más ofensivo que defensivo, porque hay partes que el carril, sube como interior, se ayuda con el mediocampista interior, y se ayuda con el central, entonces ahí, forman un triángulo, para desbordar, pasar, e intentar atacar con el delantero, y ahí yo no vería, un Reynildo, no te mejora un Riquelme, a nivel ofensivo, ni siquiera a un lino, ahora, el problema lo tiene, Mario Hermoso, porque como se duerme un poquito, ya hemos visto de que, Reynildo, le puede sobrepasar, pero yo lo veo muy complicado, porque al final, Hermoso, de mediocampista, te da bastantes cosas, bueno, me gusta como puede decantar, eso Simeone, a ver que nos, que se puede inventar, a ver que puede gestionar, esos egos en el vestuario, cositas, cositas, puede hacer, puede hacer ahí, puede hacer ahí cositas, cositas, bien, porque, porque creo que, que al final, a pesar de que nos falta, bueno, hacían la pregunta, de no, no había nada cuento, pero, lo hilo un poco, a pesar de que, dicen, ¿qué ficharías? Un 9 y un 5, yo ahora mismo, ficharía un 5, pero en verano, iría por un 9, un 9, un 9, un 9, en general, o sea, un 9, ya a lo mejor, no necesitas un 9, tan tan killer, tipo, para poner a la gente, en contexto, tipo un Lautaro, vale, no necesitas a lo mejor, un Lautaro, un Julian Alvarez, a lo mejor, a lo mejor, más que nada, porque no los puedes pagar, pero un delantero, que pueda ser suplente, que pueda tener sus, sus minutitos, ¿no? Porque lo de Memphis, yo tengo bastante dudas, de que el año que viene, siga aquí, pero, ya te quitas, mira, te has quitado, de golpe, el, el tener que fichar, a lo mejor, otro carrerero izquierdo, que a lo mejor, lo que puedes fichar, es un lateral, con Cardona gratis, a lo mejor, te quitas de golpe, lo que es, la duda de, Azpilicueta, con Molina, y con, y con Llorente, porque Rorro puede actuar ahí, lo que, te has quitado, lo de la delantera, porque a pesar de que no tienen, no tiene, sustituto, Morata está haciendo goles, Griezmann también, Correa lo que puede, y si no, pues lo marca Lino, y si no, lo marca Riquelme, y si no tal, pero, Koke, el físico, tiene, sabes, el físico de Koke, tienes que saberlo llevar, y creo que no, que otro año más, no se va a saber llevar, porque a Witzel, está jugando muy bien de central, pero, en cuanto que vengan los centrales, en cuanto que, Jiménez ya coja forma, como parece que ha cogido, en cuanto que coja forma, Soyuncu, y le dé esa titularidad, lo que te sigue faltando, es un 5, para mí, ya lo digo, sí, sí, porque al final, Witzel, ponerlo de pivote, por Koke, en fase de partido, lo hacía bien, Witzel, cuando han sustituido a Koke, y lo han subido al centro del campo, creo que han sido, sus mejores partidos, hasta esta racha de buenos partidos, que ha tenido en defensa, creo que sus mejores partidos, han sido de 5, y siempre ha salido, tras sustitución de Koke, por ejemplo, sí, sí, no, si al final, sus primeros minutos, están muy bien, sus mejores minutos, son como 5, pero yo te digo, depende del contexto, del juego asociativo, porque al final, si Simeone quiere ir más, mira, te cedo a la pelota, y nosotros replegamos más, Witzel no te vale, y hay fases del partido, de que te es, mucho más protagonista, y hay fases que no, por eso para mí, me gusta, y te lo digo tal cual, me gusta mucho, como Simeone, va evolucionando, y va sabiendo gestionar, mira, necesito esto de la segunda parte, y necesito esto de la primera parte, somos más protagonistas, y ahí te posiciono, un Witzel de pivote, porque me va a acompañar mucho más, me parece muy interesante, ahora, cuando vuelvan todos los centrales, veremos a ver, porque yo también, puedo pensar, a lo mejor cuando vuelva a Reinildo, se fuma Witzel, y pone hermoso de defensa, en la parte del medio, y después a lo mejor, en la defensa de derecha, pues te va a meter a Jiménez, sí o sí, si está disponible, porque yo no voy a charlar, quitándole de puesta a Jiménez, si está Jiménez disponible, y a lo mejor Witzel, ¿qué pasa? pues al medio campo, para desfogar un poquito a Coque, porque lo va a poner, porque son sus mejores minutos, como cinco, sin duda, veremos a ver cómo lo hace, ahora, quiero verlo, quiero verlo, quiero ver ese juego, ese juego ahí de, de dominó, quiero verlo, quiero verlo, a ver cómo puede posicionar, esos defensas, claro, esto que yo acabo de decir, hace un momento, ¿vale? este repaso, a el equipo, no es por casualidad, ¿vale? porque eso ya lo, yo ya lo tenía previsto, yo soy un chaval previsor, ¿no? un señor mayor, que según algunos previsor, se habla de Guido, se habla de Marcos Alonso, y se habla de un recambio para Memphis, de ahí, esas son las noticias de rumores que hay, de ahí, que yo te diga, que lo que realmente nos hace falta, es un cinco, y de ahí, que como hemos dicho, como he dicho yo, en el vídeo de antes, pero que ahora lo voy a volver a repetir, yo sí que iría, a por Guido Rodríguez, en invierno, a lo mejor, quizá Marcos, Marcos Alonso, sea más hacer, como una espilicueta, y a lo mejor, para no tener que poner tanto a Rorro Balino, ir alternando, y hacer como más de la espilicueta, pero yo a Guido, sí que me lo traía, yo a Guido, sí que me lo traía, tiene un valor de mercado, que lo he visto, de 28 millones, pero al Betis, ya le ha dicho por actividad y progresiva, que no va a renovar, ahora bien, no sé cuánto, por cuánto estaría dispuesto, a dejarlo salir el Betis. Yo, yo, yo me quiero acordar, de que en verano, no se fue, no salió, porque creo que el Betis, lo pasaban como un 17, o menos, o casi 18 millones de euros, aproximadamente, entonces, al final y al cabo, en invierno, viendo que no quería renovar, yo creo que Guido, es la mejor opción, porque Holbert, con Pedro Emilio, se acabó, porque, con más de 30 millones, te va a poner. F Pedro Emilio, F total Pedro Emilio, nada, se ha caído, se ha caído, tristísimo por eso, pero el tema de Guido, normal, porque al final, Pedro Emilio fue el culo de la espilicueta, a ver, a ver, también te digo, que tampoco quiero ser aquí, yo el que diga, no va a venir, al 100%, no, me refiero, en invierno es muy difícil que venga, ahora, si no traemos un 5, en condiciones, en invierno, Hoiberg, creo al 90%, al 99%, que acaba contrato en 2024, entraría en su último año de contrato, o sea, en el 2025, perdón, entraría en su último año de contrato, y yo no sé, yo no sé, yo no sé, qué pasaría ahí, ¿no? pero, pero vamos, si lo necesitamos para allá, yo es que iría por Guido, sin duda, tío, 28 años, campeón de no sé qué, juegan el Betis, bastantes partidos, mucha experiencia, tío, a mí no me disgusta, ¿qué quieres que te diga? dice Jaime aquí, estuvo a punto de irse al León Guido, pero el Betis pedía 20 kilos, claro, el Betis pedía 20 kilos en verano, pero escucha, el Betis pedía 20 kilos en verano, cuando se creía el Betis, que iba a poder renovar a Guido, ¿para qué? para a lo mejor en este mercado siguiente, venderlo por más dinero, o porque el Betis realmente necesitaba vender a Guido, porque no quería renovar, veremos a ver, veremos a ver qué pediría en enero, aunque yo creo que va a tener mejores propuestas, no voy a mentir, yo no quiero tampoco ilusionar a nadie, pero yo te digo que pienso y creo que el Atleti, si le piden más de 10, 12 millones, no los paga, no paga, creo. Hombre, fichaje de invierno, viendo cómo se fichan, viendo lo que tiene de positivo, yo creo que 10 es lo máximo, y yo creo que el Betis sería lo mínimo, entonces ya por ahí empezamos mal, pidiendo, como dice Jaime, que estaban casi 20, que sí, más o menos eran casi 10, vamos a dejarlo en 20, número redondo, 20 millones, al final yo para mí Guido es una muy buena opción, creo que ya sonó bastante en verano, si no estoy mal como opción B, de Holber, y sinceramente, a mí me gusta mucho su fichaje, porque con Peregrini se ha visto que puede jugar muy bien con el balón, creo que es un pivote muy seguro, y sobre todo que te puede dar muchas características a la hora de un cambio, porque al final Barrios tampoco puede tener esa responsabilidad, y tampoco Witzelo puedes irte y jugártelo todo con una carta, viendo que a lo mejor te puede una plaga de lesiones destrozar una temporada entera, yo ficharía sin duda a Guido, es que no, seamos serios, necesitamos el pivote desde verano, es que me da igual quien sea, Guido, Holber, la cosa ahí es, es que la palabra es necesitamos, porque a Barrios, le quedan todavía, yo te diría, una o dos temporadas, para aprender lo que es un 5, y ya has visto que cuando juega la banda, por ejemplo Barrios, es un tipo que le gusta pegar la portería, el otro día en las palmas casi mete un golazo, ayer no tiró porque estuvo un poco desaparecido en la primera parte, pero todo lo que hizo, lo hizo bien, pero le va a costar un par de años aprender ese oficio de ser 5, en esos años en los que confías que Barrios mantenga también esa pegada, mantenga también esa velocidad para jugar de 5, que cuando no estuvo Coque lo hizo muy bien, tienes que fichar a alguien, necesitas fichar a alguien, sin duda, porque al final, los deberes de verano se pasan invierno, porque claro, hay una obra de prensa que dijo Simeone, y es que yo le vi ya con características de 5, y yo le pregunté, oye, y claro, ya le dijo Barrios, es que yo de chavalín, jugaba de pivote, y dijo, ya está, aquí ya tengo mi 5, by the face, pero aún así, el Atlético de Madrid necesita, sí o sí, fichar un 5, y el tema de la delantera, veremos a ver, qué medianía fichan, perdón, porque claro, eso me viene a una pregunta, Fran, tú, bueno, y al chat también, y a la gente de los comentarios, entre todos, por favor, ayúdenme, en enero iríais a por un delantero, a ver, es que no, no quiero decir este nombre, porque ya vais a ser, es el meme del canal, pero, iríais a por un Luca Poyet de la vida, iríais a por un delantero, suplente, a ver, no que vaya, que vaya a tener el mismo, el mismo peso en el equipo, que, que Doherty, que Reguilón, pero un delantero, por si acaso le pasa algo a Morata, por si acaso le pasa algo a Correa, yo no, sinceramente, yo no, viendo cómo invierten esta gente, sinceramente, vamos, para que invierten 10 millones, les da algo, yo sinceramente, yo no, tú piensa que ahora mismo, que ahora mismo, el pensamiento de la mayoría, de los que estamos aquí, y yo me incluyo, es que Memphis, prácticamente, está sentenciado, prácticamente, porque lleva, se rompe contra el Rayo, vuelve contra el Madrid, y lleva desde el partido del Madrid, que no sabemos nada de él, y el partido del Madrid, fue en septiembre, en septiembre, que yo me acuerdo, porque, porque, estaba, estaba fuera de casa, ese fue en septiembre, no fue en octubre, fue en septiembre, y ha pasado todo octubre, ha pasado esos días de septiembre, que es una lesión de dos meses, cada tres partidos, es que quiero decir, que yo sigo bancando, que para mí me parece un delantero cojonudo, que yo, os prometo, que le quiero, que yo le sigo queriendo, como delantero titular, junto con Morata, ahora ya no contra Morata, y con Griezmann, ahí en la izquierda, ahora se me ha venido a la cabeza, pero, pero la realidad, es que, cada vez, cada vez es mayor, la cantidad de gente, que piden a, a Memphis fuera, y es lógico, yo lo entiendo, estamos hablando de un jugador, que no te, no te aporta, vamos, te resta, te quita un espacio, te quita una masa salarial, te quita una ficha, y vemos de que está más tiempo fuera, que dentro, sí que es verdad, que desde septiembre, que tampoco juega, ni ha jugado, prácticamente unos 90 minutos, estamos ya en noviembre, claro, que competencia va a tener Morata, si la competencia no está, pero, ficharíamos aún así un 5, yo, sinceramente, viéndolo, cómo se gestiona el estilo, y yo no, yo no, porque al final, al cabo, yo pienso de que esta gente, con que inviertan un poquito, en verano, nos van a dar, para decir, bueno, ya hemos invertido en tal, ya no se, ya no se va a poder fichar este, este jugador, o, o, en tema de dinero, yo sinceramente, yo no, yo cambiaría algunas posiciones, y, y iría por todo, por un 5. La gente se está riendo, se está riendo Federica, porque dice, campeón de no sé qué, y es que he dicho que Guido es campeón de no sé qué, es que sois muy pesados los argentinos, tío, sois muy pesados, sí, Guido ganó el mundial, y ganó la copa américa, y la, y lo que tú quieras, sois muy pesados, así os lo digo, entonces, para mí los argentinos no son campeones de nada, hoy, porque ya me habéis hartado, ya me habéis cancineado mucho, che, un campeón del mundo puede hacer lo que quiera, no, boludo, dejate de joder, no rompa la bola, por eso lo, por eso lo digo, vale, chacarrillo, no, no pasa nada, no pasa nada, cómo me oiga Pepe, mamá, cómo me oiga Pepe, madre mía, madre mía, en fin, vale, la gente está diciendo que, 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 no, no, no es necesario por un nueve, todos sabemos que el nombre era Samo Morodión, ya, pero bueno, por ejemplo, vuelvo a repetir, Samo Morodión no puede venir al Atlético, porque ya lo vimos ayer, hay una norma en la FIFA, que no te permite tener tres fichas federativas, y si rescindiera la de la de, la de, bueno, la de la Alavés, y viniera la de la Aldeti, ya sería la tercera, entonces, si hubiéramos hecho las cosas bien, Samo Morodión, a lo mejor podría estar jugando en la Aldi, con ficha del filial, como Mourinho, lo que pasa es que a Mourinho le pusimos una cláusula, por la que tenía que jugar la mitad de los partidos, y ya está. Totalmente, eso es, al final yo pensaba que sí, si van a reforzar más el filial, pero bueno, al final con Mourinho, para mí, pues me parece bien, tema de minutos, y el tema de Samo, ahora es bastante, no te va a mentir, pero es bastante ventajista un poquito decir, que juegue Samo, cuando en ese tiempo, tampoco lo veíamos tan complicado. No, 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 yo no me refiero a que juegue Samo, yo no me refiero a que juegue Samo, me refiero a que el Alavés es una basura de equipo, o sea, el Alavés, no lo digo así, con todo el cariño de verdad, la gente de Vitoria, que es una ciudad preciosa, y es una gente espectacular, el Alavés, a mí el otro día me demostró, que es una basura de equipo, pero un basurón, entonces, a mí lo que me salía, al ver al equipo con Samo Morodino, era decir, sáquenlo de ahí, llévenselo de ahí, porque este chaval, no está jugando con el filial, o va convocado con el equipo, con ficha del filial, sáquenlo de ahí, tío, me daba esa cosa, sáquenlo de ahí, y cuando vuelva Juliano, jugará menos, ya os lo digo, cuando vuelva Juliano, me lo diréis, y va a jugar menos, entonces, Samo Morodino, con el Kike García, este que ficharon, cuando se lesionó Juliano, no sé yo, a ver si le hemos tirado la temporada, ahora bien, decir que el fichaje del año que viene, Samu, yo no lo tengo tan claro a día de hoy, yo no lo tengo tan claro a día de hoy, yo iría, equipo que va a pelear por el descenso, equipo Europa, o cerca de Europa, como se hizo con Rorro, por ejemplo, como se hizo con Rorro, como se está haciendo con, con Carlos Martino, como se ha hecho con Juliano, segunda división, ahora primera, con Rorro se hizo Mirandés, se hizo Girona, y han salido las cosas bien, a Samu y Lino se le cedió a Valencia, que supuestamente iba a pelear por Europa, y ha terminado peleando por el descenso, se ha curtido, pero es que es así, o sea, Samu le queda, le queda, vamos, eso sí, eso sí, se sabe la poliabilidad, de Tomás Cedido, que no está jugando nada en el Arsenal, eso, si mal no recuerdo, habló, Patricia Cazón, de ello, con, con quién fue, en Atlético Play, y llegamos a la conclusión, porque está reaccionado en el canal, en el canal hay un vídeo de eso, y llegamos a la conclusión, de que, de que Tomás podría irse a, a Arabia, a ver, con el Atlético, yo lo sé, acabó muy mal, vale, porque su padre, además que me acuerdo, que estaba empezando yo con Wanker, además en el chiringuito visual, y, y que si me voy a, a la, de dónde, de, de dónde, de Tomás, de Ghana, de Ghana, que si me voy a una radio de Ghana, a contar, a contar, sí, a contar, no sé qué, que si me voy a no sé dónde, a contar lo que sea, y Tomás no cobra poco, Tomás cobra un pastizal, y aquí hay gente, que no quiere ni verlo, se fue para cobrar un pastizal, se fue de mala manera, y yo veo a Tomás en Arabia, yo, yo veo a Tomás en Arabia, ahora bien, ahora bien, cualquier cosa puede pasar, no digo que no al 100%, porque no tengo ni idea, pero si tú me hablas de sensaciones, y de lo que he oído, ha sido eso, acabo muy mal, y está, la cosa, la cosa fastidiada, oye, no hemos hablado de Marcos Alonso, que es el otro nombre propio que, el otro nombre propio que, que hay, vale, Fran, la próxima si no quita la cámara, por si acaso se te ve, nada, ya estoy, ya estoy, vale, estoy formal, estoy formal, lo de, lo de Marcos Alonso, lo de Marcos Alonso, sí que ha salido de Inglaterra, que hay conversaciones ya, yo sé que Marcos Alonso, quiere jugar en el Atleti, porque su padre fue jugador, entrenador del Atleti, y hace poco que murió, pero sería fichar a un, a un, a una espilicueta, por la izquierda, que ya lo tenemos ahí, ocupado, y yo no sé qué decirte, yo sinceramente, no te voy a mentir, yo no banco el fichaje de Marcos Alonso, lo siento, no soy tajante y directo, yo no lo banco, creo que no ha rendido, ni siquiera la mitad de lo que ha rendido, lo de lo que podía esperar en el Barcelona, creo que Marcos Alonso sería un problema para el Atlético de Madrid, creo que además en esa posición, es un, sería un jugador más, y entiendo que quiera venir, entiendo que tal, pero yo sinceramente, y tajantemente lo digo, yo creo que Marcos Alonso, para mí sería, no tanto la solución, porque tampoco lo veo tanto como una pelicueta, sería, eso es, un parche, y viendo lo que, es que aún así, aunque se rebajase el sueldo X, que sería, no lo, muy complicado, un parche, y un parche innecesario, pero totalmente, o sea, entiendo el rumor, entiendo que al final, al cabo hay que, bueno, el tema, el interés de Marcos Alonso, hay que animarlo, y decir, oye, pues creo que en el Atlético, puede hacerlo muy bien, y sigue, es verdad, tiene que hacerlo muy bien, pero a lo mejor el momento, no era, esta temporada, ya vencida con Javi Galán fichado, que lo ves como acabado, Javi Galán se hablaba, y ya nos metemos un poquito, rumorología, pero totalmente, se hablaba de que los Asuna, quería Javi Galán, no sé de dónde leí eso, a quién se lo oí, pero que los Asuna, quería Javi Galán, cedido, claro, cedido, cedido en enero, es que a ver, va a jugar lo mismo que tú, pero claro, pero, si no así, y a lo mejor el juego, entonces, pero ahí ya digo, ¿cómo vas a decir, que, que Javi, que quieres a Marcos Alonso, o que hay conversaciones, con Marcos Alonso, si tienes a Javi Galán, defenestrado, tío? No, no, yo sinceramente, totalmente, estoy, es que estoy muy de acuerdo contigo, porque al final, ¿cómo vamos a fichar a Marcos Alonso, teniendo a un Javi Galán, el pobre hombre, buscando minutos? ¿Cómo vamos a fichar a un Marcos Alonso, teniendo el problema de Reynildo, que no sabemos dónde va a jugar? ¿Cómo vamos a fichar a Marcos Alonso, viendo de que, no que te genere, sino que te da más problemas, defensivamente hablando, y en tema de ritmo? ¿Lo veo acabado, como dice Jaime? Pues, no lo veo acabado, pero lo veo bastante cuesta abajo, y por lo menos la pelicueta, en ese rol, de central derecho, por esa parte, que no la tenemos tan cubierta, como el que al izquierdo, lo vería, pero el problema de Marcos Alonso, y lo digo aquí, es que esta temporada, no es la que era, era la anterior, cuando el Atlético de Madrid, no podía haber fichado, a Javi Galán, porque ya tenía a Marcos Alonso, ahora después, de acabar el contrato, sacar la tajada de Barcelona, venir a Madrid, porque es tu sueño, pues, haber apretado más, porque yo me acuerdo, si no estoy mal, que hubo, y no interés, pero vamos, sonó un poquito, y yo estoy seguro, de que si Marcos Alonso hubiese, apostado más, por venir a la capital, hubiese venido, hace dos años, no este. Si te digo que no es así, pues si me dices una noticia, si te digo que fue el Atlético de Madrid, el que no apostó más por él, porque él estaba deseando venir, él quería venir a España, porque su padre estaba, estaba muy, muy enfermo, y sí que es verdad, que ha durado dos años, pero el que realmente, no apostó por Marcos Alonso, fue el Atlético de Madrid, no fue el Atlético de Madrid, haya apostado lo suficiente, pero ¿por qué? Por tema de salario, porque no llegaban a lo que querían, o porque al final, el tema es de plazo, porque vemos que al final, el Atlético es como, bueno, no te puedo fichar ahora, pero espérate hasta la última hora. O que él no podía esperarse a última hora, y que dijo, bueno, pues con tal de estar en España, me vale. Porque si no estoy mal, me acuerdo, a ver gente, por favor, ayúdenme, necesito aquí ayuda también. Marcos Alonso llega al FC Barcelona, después de haber que el Chelsea, le hubiese dado la carta de libertad, y ahí ya el Barcelona, tuvo más tiempo para incorporarlo, pero claro, le pagó, se bajó el sueldo, bastante de la ficha, y este año, está cobrando lo que no cobró el año pasado, y por eso le pesa tanto el límite salarial, que no estoy mal. Tampoco creo que cobre mucho. Tampoco creo que cobre mucho. Oye, brevemente, ya lo último, ya no te quito más tiempo, renovación de Simeone, ¿cuándo crees que se va a hacer? ¿Qué te parece las autofelaciones de algunos periodistas en este país? Lamentable. Y las exclusivas, raras, ¿no? Me, me, me... Totalmente, totalmente inadvertido pasó ese vídeo, qué pena, qué pena, qué pena. Muy mal, muy mal, muy mal, ese vídeo tenía que haber llegado a más, porque es lamentable, o sea, yo no sabía que nos pudiéramos haber hecho tantas autofelaciones como... Cuidado, como en Metalletas, pero bueno. A veces tengo yo exceso de ego, pero hostia, hasta ahí no llego, ¿eh? No, no. Mira, hay una cosa que yo comparto, tú puedes tener mucho, 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 mucha confianza en ti, pero menospreciar a un profesional como es Mateo Moreto, no una, ni dos, tres, cuatro, siete veces, cuando es una persona que cae tan bien, que te informa... Todo el verano, ¿no? Y... Y... Y sí, sí, todo el verano, yo sigo esperando donde está Marco Berrata y Zubi Mendi, o sea, pero bueno, entiendo las autofelaciones, entiendo que afinar su ego, y todo más, que claro, es que si no da la excusa, nadie lo sabe. Todos tenemos ego, pero hay que, hay que tener, hay que saber cómo decir las cosas, es decir, si tú eres un periodista que lo único que se dedica es a informar, tienes buenas noticias, tienes buenas fuentes, yo cuando digo que, que al dictado del club es una forma de hablar, pero sí, el club le, le marca los tiempos, y los únicos, los únicos, ¿cómo se llaman? los únicos artículos de opinión que haces son para, digamos, alabar a Gilmarín, tirarle mierda a la gente del Madrid, auto, ya sabéis, ¿no? Auto tragarte tu, tu propio miembro, a mí me dejaba que pensar, quiero decir, se podrían hacer artículos de opinión, de muchas otras cosas, pero no, solo se hacen de eso, porque no, o sea, porque es el único, es el único, medio, por el que tiene para expresarse, porque lo demás, no puede, no puede ni opinar, no puede ni opinar, porque si no, te corto el grifo, cuando estás asalariado, al fin y al cabo, el periodista libre, ayer vimos lo de Simeone, como lo contó en Radio Marca, y daba vergüenza ajena, o sea, pero daba vergüenza ajena, está en el canal, el vídeo, que se llama, la realidad de, la realidad de, de la renovación de Simeone, da vergüenza, o sea, me estaba sintiendo hasta incómodo, pero bueno, lamentable, y algunas cosas, el tema, la semana que viene, lo anunciarán, bien, ¿no? ¿te parece bien? A ver, me parece mal el tiempo, el timing, entiendo que había que crear, una cortina de humo, lo más rápido posible, pero yo creo que, no es el momento, para que, yo creo que no era el momento, lo importante es lo bueno, 2027, creo que Simeone, accede al tema diferido, que me parece, tanto win to win, de las dos partes, en tema de la masa salarial, creo que está muy bien, creo que podemos construir, el proyecto deportivo, hasta el año 27, ahora, espero que se haga bien, y sobre todo, en el parón, el tema de la renovación, por favor, hay que hacerle un acto, hay que intentar, porque, puede ser, la última renovación de Simeone, es que nadie lo dice, te lo prometo, crees que va a ser la última, te lo prometo, ¿sabes por qué? porque si dice, el señor Metralletas, no es que a lo mejor, o, bueno, Simeone, no, pero vamos, Gilmarine, no es que, a lo mejor, después de que vendan el club, entonces, un nuevo dueño, quiere un nuevo entrenador, entonces, no creo que le renueven, más tiempo, y yo, creo que será, la última renovación, te digo, Pablo Simeone, la última, que son muchos años, yo creo que la última, se va a coger, te están vendiendo, que no se va a ir sin ganar una Champions, y vender el Atleti con Simeone, yo de ahí no me muevo, vender el Atleti con Simeone dentro, que con Simeone fuera, no es lo mismo, como, yo, es lo que, es lo que pienso, y lo que siento, y yo me quedo con esas, con esas frases, ¿no? Pero bueno, puede ser año natural, también, puede estar ahí Simeone cuadrando, al final son muchas incógnitas, pero, en principio, porque supuestamente las obras, en 2026, en 2027, sí, en principio en el 26 estaría afuera, en principio, el, o sea, el club, en principio, se iba, se iba a vender en el 26, pero vete tú a saber, querido, vete tú a saber, las obras, pero bueno, y, pero, buenas sensaciones, gente, lo importante es que el Cholo Taka, esperamos que Simeone no siga tan cabezón, y siga, siga aprendiendo, siga aprendiendo ahí, el fútbol champán. Esta semana, esta semana de parón, le voy a decir a Marco, a ver si viene un día, y te vienes aquí, le preguntamos, a ver, que nos cuente, que nos cuente, que nos ilustre su fútbol, el Cholo Taka, que se cuente lo de, le traemos, le traigo así, 10, 15 minutillos, 10, 10, 15 minutillos, al principio de alguna charlita que tengamos, o media horilla, y que nos cuente, y le preguntamos, parece espectacular, a ver que nos comente, que nos ilustre, a ver, ese movimiento, vamos, lo mío, dejar hasta Freelino, se queda en marca de blanca de Mercadona, vamos, espectacular, Freelino Carrilero, Freelino Carrilero, Francisco González, hasta la próxima, crack, hasta la próxima, oye, Frank González, Frank González, YouTube, Twitter, Instagram, MySpace, 20, y Facebook, Messenger, te lo hablo, no pasa nada, y en el Messenger, en el Messenger es, Frank González, 33, y también, otra que se llamaría, Oli Fran, que buena, que buena esa, un abrazo, chao, chao, gente, nos vemos, chao, chao,